Women Boutique Venta y venta de vestidos para todo tipo de eventos sociales Porque lo más importante en un vestido es la mujer que lo lleva puesto Contamos con asesoría de imagen profesional y una amplia variedad de estilos y tallas Además accesorios y todo lo que buscas para lucir espectacular en este gran evento Visítanos Matamoros 507 en horario de 12 a 7 pm, te esperamos Y para los caballeros, venta y renta de trajes Joe Black Porque el hombre moderno se hace anotar por su estilo Conoce nuestra amplia gama de trajes y variedad de diseños Contamos con asesoría de imagen profesional Estamos ubicados en Bustamante 124A Para tu evento social, la mejor pareja es Women Boutique y Joe Black Expertos en moda de calidad Visítanos y te sorprenderás